Chicas, os voy a enseñar la bodybox del mes de febrero que es la bodybox del amor Por eso vengo yo así tan roja y tan de corazones Este mes tienes este cepillo tan tan chulo que aparte de adaptarse a tu melena y a tu pelo Promete no dar tirones Después nos aparece este esmalte con este color que es maravilloso Este esmalte lo tiene todo, o sea, te pintan las uñas pero a la vez que te las acondiciona y te las cuida Es de la marca Pais y el color no me puede gustar más Continuamos con los discos tonificantes de Hiroha Esta marca es muy muy top y lo sabes Estos discos vienen todos impregnados en un tónico que hidrata y reconforta la piel después de que te la laves Así que no te puedo decir otra cosa que los tienes que probar Yo ya los he probado y estoy encantada Luego el serum este de Caricia es el serum sublime que tiene una pinta increíble Es el más top de la marca y hidrata, ilumina, reafirma, aclara, alisa, nutre Bueno, hace un montón de cosas y es un serum súper súper top Por último la crema íntima calmante de Safforel que tiene extracto de bardana y es súper súper calmante e hidratante para nuestra zona íntima Así que nada, tienes aquí todos los productos abajo en la cajita de descripción Y ya sabes, no olvides cuidarte este mes de febrero y siempre con la cajita de bodyguard ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!